Gracias a Malula, señores, buenos días, tenemos con nosotros ya al coronel Eberio Otero, él es coronel de las Fuerzas Armadas retirado, y déjeme decirle algo, es que salió las declaraciones que dio el presidente Barack Obama el día de ayer, donde dice que va a cambiar la política en cuanto al pago de los rescates de las personas que hayan sido secuestradas, entonces ya conversando con el coronel Eberio Otero, y muchísimas gracias Eberio por estar nuevamente aquí con nosotros, yo quisiera primero que me explicaras qué cambio de política tiene Obama en esto, cuando te estoy leyendo los artículos de la revista política del Estado, y tú me estás diciendo que eso ya existía, qué significa, qué es lo que está cambiando el presidente Obama, y qué significa para los ciudadanos norteamericanos en el exterior. El presidente Obama lo que ha hecho es que le ha dado una cara a una política que está en vigor desde hace 100 años, nosotros, el gobierno de los Estados Unidos no negocia con terroristas, no le da dinero a terroristas en cambio de liberar a rehenes, esa siempre ha sido la política de los Estados Unidos. La ley indica de que familiares de los rehenes no pueden darle dinero, no pueden intervenir en el proceso de ese secuestro, pero el presidente Obama lo que está diciendo es que bueno, ahora las familias sí pueden participar en este proceso, las familias si tienen el dinero pueden pagar ese dinero, las familias pueden hablar con los terroristas, el presidente Obama está diciendo de que no vamos a encauzar a nadie, a ninguna familia, porque hay una ley que dice que no se puede, hay una ley que está en vigor que dice que las familias no pueden negociar con terroristas, pero esa ley existe hace más de 50 años y nunca se ha puesto en pie, ningún presidente de los Estados Unidos ha efectuado esa ley, el presidente Obama está diciendo de que yo voy a honrar esa ley, esa ley no la vamos a cambiar, pero yo no voy a encauzar a ninguna familia que negocie con los terroristas, pero es que ningún presidente ha encauzado a ninguna familia, ni ninguna administración de Estados Unidos ha encauzado a ninguna familia, que ha negociado con grupos terroristas para liberación de un ser querido, así que esa es la confusión, el pueblo piensa que es él el que lo está iniciando, pero siempre ha sido así. Ellos lo que no permitían era que las familias negociaran, o aparentemente negociaran directamente ellos, con los terroristas o con los secuestradores, sin embargo, o se suponía que era el gobierno que iba a hacer este tipo de negociaciones, hay muchísima gente que está ofendidísima, porque después que sus familiares murieron, ahora él está haciendo estos cambios, y recordamos a Berdaje, que fue intercambiado por cinco terroristas, y este fue un soldado que se comprobó, y en aquel momento te tuvimos también a ti, que era un desertor. ¿Qué pasa con esta figura en estos momentos? ¿Qué pasa con los que ya les mataron a la familia? ¿Qué pasa si no tienes dinero para tú negociar? ¿El gobierno no se va a hacer cargo de eso? ¿No vamos a tratar de luchar? Porque esto es un mensaje muy claro para el Estado Islámico, y para todos los terroristas y secuestradores del mundo, que ahora ponerle precio a la cabeza de cualquier norteamericano va a ser más sencillo, porque saben que el presidente del país está diciendo que secuestren que nosotros pagamos. Ese es el mensaje que se entiende. El presidente dijo que él va a seguir honrando la política que existe de no negociar ni darle dinero a grupos terroristas. El presidente está diciendo también que si la familia quiere hacerlo, lo puede hacer. El presidente está diciendo que lo que él está haciendo ahora, su posición es una, de que vamos a hablar con los grupos terroristas, no vamos a dar dinero, sino que vamos a abrir la puerta a hablar con los secuestradores. Eso es sumamente peligroso, porque para los secuestradores a través del mundo, sean narcotraficantes, sean guerrilleros en Colombia, digamos, sean yihadistas, sus motivos para secuestrar son diferentes. No se puede aplicar una política para todos estos grupos criminales y yihadistas y terroristas en el mundo de que todos van a reaccionar de la misma manera. En ISIS, ISIS tiene alrededor de mil secuestrados. Unos de ellos, algunos de ellos han sido americanos. La vasta mayoría son europeos y asiáticos. Esas familias han negociado con ISIS. Esas familias en algunos casos, no en todos, le ha dado dinero al grupo terrorista ISIS y han matado a los secuestrados de todas maneras, aunque les paguen el dinero. Y en algunos casos han puesto en peligro a las mismas familias que pagan el dinero porque ya se identifican con que tienen dinero. Así que vamos detrás de estas familias. Es peligrosísimo. Vamos a retroceder un poco y vamos a, eso fue hace ya casi un año. Alan Gross, nosotros, Estados Unidos negoció con un estado terrorista, porque en ese momento Cuba era un estado terrorista o estaba en la lista de los estados terroristas. Sin embargo, liberamos unos cuantos terroristas de aquí, se los enviamos a Cuba y nosotros obtuvimos al señor Alan Gross, que bueno, era una víctima más del comunismo que oprime la isla durante los últimos 56 años. Pero Estados Unidos negoció también con ellos. Correcto. Entonces yo te entrego esto y tú me entregas al otro. Entonces ya nosotros venimos mandando un mensaje, no sé si erróneo, y bueno, no tengo la lista de todos los demás con los cuales se puede haber negociado, pero estamos mandando un mensaje erróneo o realmente esto daría pie a que la gente se sienta como más aliviada de saber que si mi familiar le pasa esto, pues podemos negociar y va a haber dinero para traer a mi familiar. Bueno, lo que ha hecho es que ha puesto esto en el tapete para cualquier negociación en la que Estados Unidos se encuentre, sea con Corea del Norte, sea con Venezuela, sea con quien sea, cualquier preso que tengan en su país, que sea americano, que tenga unas alianzas con Estados Unidos, ellos piden, bueno, vamos a liberar a esta persona si tú liberas a la otra persona. Una cosa que antes ni se consideraba, ahora se está considerando. El trueque. El trueque, el problema de Cuba es que liberamos a cinco espías cubanos que fueron responsables de tumbar el avión de hermanos al rescate y que fueron responsables de afectar la política de Estados Unidos contra Cuba penetrando internamente con espías dentro del Departamento de Estado y la Agencia de Inteligencia de Defensa, se los regalamos a Cuba a cambio de un rehén. En el caso de Bergdahl, recuperamos a un desertor de la milicia americana a cambio de los cuatro directores militares más importantes de los talibanes. Así que, ¿quién establece el valor de que un desertor equivale a cuatro generales, digamos, del talibán, quién establece el paralelo de que el señor Gross, Dios lo bendiga, es equivalente a cinco rehenes cubanos? ¿Quién establece eso? No somos nosotros. Eso es la otra parte que es lo que están pidiendo, lo que están pidiendo. En el caso de algunos secuestradores, lo que están pidiendo es dinero, porque lo que necesitan es dinero. El problema es que cuando tú manejas, cuando tú hablas de Estado-Estado, bueno, pues está más en la prensa y hay más visión de lo que se está hablando. Cuando se está hablando a un nivel de una familia, no necesariamente la prensa está envuelta, y pueden pagarle los 20, los 30 millones que se le den al grupo terrorista que fuese, y el grupo terrorista puede matar al individuo. ¿Y cuando no tengas el dinero? Si no tienes el dinero, te van a matar al individuo de todas maneras. Bueno, igualmente, aunque entregues el dinero, hemos visto que han matado a los secuestrados. Lo han hecho. Ya para última pregunta. La mayoría de las veces ha sido así. ¿Política o demagogia del presidente Obama? Es política. ¿Qué está haciendo? ¿Pero es una política demagógica? Sí, totalmente, porque le está diciendo... ¿Proselitismo político? Está diciendo, esta decisión es mía, pero en realidad no estamos cambiando nada, porque si él quiere cambiar el proceso sustancialmente, bueno, elimina la ley. Elimina la ley que le prohíbe a las familias negociar con los grupos que secuestren a familiares. Pero no está haciendo eso. Básicamente lo que está diciendo es, vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo durante 50 años. Eso es exactamente lo que le está diciendo. Está poniendo en frente de la televisión un proceso que ya existía, pero lo está haciendo de él. Y eso es manipulación. ¿Es el superhéroe en estos momentos? Es manipulación. Ok. Bueno, pues, Evelio Otero, coronel, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y aclararnos un poco estas partes sobre lo que es la defensa, no solamente de los Estados Unidos, sino en estos momentos de los civiles de Estados Unidos, que nos estamos exponiendo a que nos secuestren en cualquier parte del mundo, porque nuestras cabezas tienen precios y ya están dando una luz verde públicamente, aunque el gobierno anteriormente se diera la espalda para no ver lo que estaba sucediendo, ahora sí es a Vox Populi que podrán pagar. Y el que no pague es porque no quiere y los vamos a matar. Es correcto. Una decisión basada en algo emocional y de corazón, y no necesariamente de liderato y de efecto en el resto de la población. Bueno, pues, muchísimas gracias, amigos. Y ustedes con esto los dejo para que vayan pensando y sopesando un poco las políticas internacionales que se están dando en estos momentos.